Continuamos en esta noble causa, nuestra campaña Un Granito de Esperanza en tiempos de pandemia. Agradecimiento especial nuevamente a los Infectantes de las Delicias. En una segunda jornada logramos llegar hasta la comunidad del barrio Arenal, beneficiar a unas madres cabeza de hogar, adultos mayores de este sector con este mercado. Así que mil y mil gracias a todas esas personas que día a día se vinculan en esta noble causa. El propósito de la Policía Nacional en este pilar fundamental institucional, una policía para la gente, llegar a aquella población en situación de vulnerabilidad, generar acercamiento, mejorar convivencia y seguridad ciudadana. Estamos agradeciendo a Desinfectantes de las Delicias que siempre han hecho este aporte aquí para la gente del Arenal, los más necesitados. Le damos agradecimiento a todos los que se vinculan aquí, a la policía, al Intendente Incapié, a todos ellos le damos agradecimiento por esta labor que están haciendo.